María del Campo es un tema que nos gusta, me gusta mucho tocarlo. Lo tocamos generalmente en todos los shows y recitales que hacemos porque a la gente también le gusta mucho. No existe una mujer que se llame María y que es del campo. Simplemente yo quiero decir que María del Campo es la diferencia por ahí que existe entre el campo y la ciudad. Si vamos al caso, la gente es más o menos igual en el campo que en la ciudad. Son distintas las formas nada más pero la esencia no varía para nada. Pero lo importante es, yo a veces le canto bastante a la naturaleza y lo importante de la naturaleza es estar solo con la naturaleza porque el único motivo que existe es hablar con uno mismo y hablando con uno mismo se entienden un montón de cosas. Se va encontrando la verdad. Sí, algo así. Venga León. María nació en el campo junto con la libertad. Tiene las manos duras como la tierra del corral. Tiene las manos duras como la tierra del corral. Como la tierra del corral. Tiene las manos duras como la tierra del corral. No se necesita, no se necesita, no se necesita, dice María. Tiene las manos duras como la tierra del corral. Tiene las manos duras como la tierra del corral. Tiene las manos duras como la tierra del corral. Tiene las manos duras como la tierra del corral. Tiene las manos duras como la tierra del corral. Tiene las manos duras como la tierra del corral. Tiene las manos duras como la tierra del corral. Tiene las manos duras como la tierra del corral. Tiene las manos duras como la tierra del corral. Trae la miel del campo a la ciudad Trae la miel del campo a la ciudad Porque aquí no hay flor Porque aquí no hay flor Tiene las manos duras como la tierra del corral Tiene las manos duras como la tierra del corral Como la tierra del corral No se necesita No se necesita Dice María Tiene las manos blandas para ser mujer 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 Tiene las manos blandas para ser mujer